¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! Amanda, te dije que pasaría por ti al colegio. Como alcaldesa de este pueblo, no puedo dejar que vayas por ahí. ¿Eso es una mancha? Por eso no quería que volvieras sola en bicicleta. Cada día te comportas más como tu abuelo. Al menos cuando él estaba en el pueblo sí había diversión. ¡Mandy! ¡Vámonos a la casa! Pero mamá, ¿y mi bicicleta? ¡Oh! ¡No es justo! ¿Por qué no puedo ser como el abuelo Brad? ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa!